Día 16. Incorporo en mi rutina diaria 30 minutos para dedicarlo a mi cuerpo al aire libre. Del reto de 30 días para crear el hábito de experimentar amor propio. Hoy te invito a que incorpores en tu rutina diaria 30 minutos para caminar de forma rápida, para trotar y para correr sin pausa. 30 minutos. Puedes realizarlo por la mañana o al finalizar la tarde. Así te das la oportunidad de regalarte un amanecer o un atardecer. Además de incorporar respiraciones conscientes a medida que realizas esa caminata rápida, ese trotar o ese correr. ¿De qué forma lo vas a realizar? 10 minutos de caminata rápida, 10 minutos de trotar y 10 minutos de correr. Te comento que hace 10 años atrás tuve mi segundo hijo, mi niña. Y quedé muy gorda porque en el embarazo comía demasiados dulces y grasas. Me provocaba comer muchísimo. Y como buena deportista me decía, no, cuando termine el embarazo, que nazca mi bebé, yo retomo mi peso ideal nuevamente. Resulta que cuando nace mi niña, pasé el tiempo ya del cuido y ya médicamente estaba apta para hacer ejercicios. Y me costó adelgazar. Ya habían pasado 3 meses y aún no había perdido peso. Había aumentado unos 20 kilos de más. Y había empezado a hacer caminatas, pero no veía resultados. Y un buen médico un día me sugirió, Mira Heidi, estás haciendo caminatas, pero no... Eso te sirve para respirar, para relajarte, Pero no estás haciendo un ejercicio que integre todo para que adelgaces. Yo te sugiero que hagas 30 minutos Distribuidos entre 10 minutos de caminata rápida Con 10 minutos de trote y 10 minutos de correr Sin parar. Bueno, lo apliqué y me funcionó. Me funcionó, pero les confieso que nunca llegué a los 10 minutos de correr. 5 o 6 minutos fue lo máximo que llegué a llegar de correr. Me cansaba mucho. Y igual le estaba transpirando. Estaba ejercitándome completamente. Creo que es una forma de trabajar el cuerpo en su totalidad. Yo diría que cuando hacemos ejercicios Estamos trabajando mente, cuerpo y espíritu. Porque una vez que estamos haciendo ejercicio Estamos respirando y estamos Puede ser de forma silenciosa En estado de no pensamiento O puede ser que de acuerdo al paisaje que estemos mirando Ya sea amanecer, atardecer Si es en un parque Si es en un bulevar Y nos queda cerca la playa O sencillamente un espacio que nos invite a reflexionar Nos puede traer recuerdos Podemos hacer revisiones, chequeos, reflexión Todo un proceso que se puede dar En nuestras emociones Y que nos invitará a reajustar Y traerá de por sí una transformación O una renovación de nuestro ser Yo había dejado por mucho tiempo De practicar esos deportes Por las actividades diarias que desempeño Había dejado de practicarlos Y siempre decía Empiezo la semana que viene Empiezo la otra semana Y así se me fue mucho tiempo Yo sé que lo que les estoy pidiendo Es abrir espacio de su agenda Y quizás el ritmo no les permite Querer es poder Por salud Yo lo retomé Tengo desde el mes de agosto hasta hoy Haciendo mis caminatas Las inicié despacio y paulatinas Eso sí les voy a decir No necesariamente tienen que hacer los 30 minutos Si no pueden Pueden empezar En una semana incorporan caminatas Ponen un laxo de tiempo en los minutos La caminata rápida Cansa Tensa los músculos Glúteos Las piernas Las pantorrillas Las caminatas rápidas Y luego la siguiente semana Incorporan caminatas rápidas Más trotes Un laxo de tiempo Ustedes lo van dosificando De acuerdo A su A como ustedes puedan O como ustedes se sientan Lo realizo Porque me gusta el deporte Lo realizo Porque Paso muchas horas de pie O muchas horas sentadas Y eso De alguna manera Genera rigidez A nivel de tensión De cervical Alguna tensión muscular A veces Embotamiento y cansancio Y entonces Incorporé Por fin lo logré Volver a retomar Mis ejercicios Lo hago en la mañana En la tarde No me gusta mucho Lo realizo temprano Salgo en las mañanas Y hago mi Mi caminata Allí Realizo diferentes tipos de actividad No solamente los 30 minutos Sugerencias para ustedes Hago respiraciones conscientes En cuatro tiempos Este También Realizo Es un ejercicio Que me gusta Que es de empoderamiento Tomo un pose De alguna Superhéroe O de algún superhéroe Y me Y me sonrío Para generar Una Un chute de energía De De Alegría De emoción Movimiento De mis hormonas De felicidad Subir un poco Los niveles De testosterona Y aliviar Bajarle Volumen Bajarle Ese nivel De estrés Ese nivel De cortisol En el cuerpo Lo hago todos los días Y después Llego a la casa A hacer Mis Quehaceres O a realizar Mis actividades De trabajo Que me permiten Ser flexible En como juego Con ello Con mucho ánimo Con mucha Energía Trabajándome De forma Equilibrada Mente Cuerpo Y alma Espero les haya Agradado Esta experiencia Si pueden Incorporarlo En su vida Perfecto Les abrazo Y les doy Las gracias Por estar aquí Y ahora Gracias Gracias Gracias